Tengo sangre mexicana, pero cultura gavacha Soy nacido en California, tierra de los sueños para muchos como yo En una troca tumbada, me miran con camaradas No ocupo ni mencionarlos, son dos, tres reales y ellos saben quienes son Nunca me importa el dinero, soy un amigo sincero Le entendí bien a la escuela, evito los problemas, busco un futuro mejor Saben que conmigo no hay fijón, y pa' la fiesta me encuentro Me entretengo en los casinos, gasto dolarito sin preocupación Escuchando siempre un corrido, y pa' las damas soy un cabrón Seguido me me bailando y así me adelgasto hasta que sale el sol Y esto se va hasta California, pura Europa Acción Para mí y para los míos, todo ya será distinto La bendición de mi madre, mi familia, es todo y por ellos todo lo doy Siempre he sido agradecido, por tener lo que he querido Sé que la vida no es así, hoy me toca darles a mis viejos lo mejor Hoy el tiempo me ha curtido, pues soy joven y aguerrido Y he pasado buenas, malas, un poco de todo, pero sigo en el renglón Cuando solo siempre andamos dos, mi hermano gemelo y después yo El nacherribo y verengo, paseando por realto, ya sabe quién soy Escuchando siempre un corridón, y pa' las damas soy un cabrón Me conocen como el Ferni, ya que en California estamos al millón ¡Suscríbete al canal!